Citroën Santia, coche del año en España 1994. Citroën Santia, habitáculo de estructura de forza para mayor protección. Nueva suspensión hidrativa en la que se inspiran los Fórmula 1. Aves, Lerba. Hoy Citroën hace promesar la seguridad. Citroën Santia, coche del año en España 1994. Citroën AX, campeón de marcas de rallies de tierra 1992. Y para celebrarlo, hasta fin de mes te ofrece dos ofertas geniales. Citroën AX desde 960.000 pesetas y Citroën AX Diesel a precio de gasolina. Citroën AX, dos veces genial. Hoy en el cole hemos dibujado toda nuestra casa y nuestro coche. Muchos han dibujado un coche enorme. Menos uno que ha hecho una casa enorme. El Citroën AX es el coche de aquellos que no invierten todo su dinero en su coche. Citroën AX con el nuevo plan Renove desde 951.000 pesetas.